Breve editorial de La Píldora. Diez años han pasado desde que el padre del príncipe Harry, el entonces futuro heredero de la corona, su alteza real, el príncipe Carlos de Inglaterra, aterrizara en Bogotá acompañado por su esposa Camila Parker. Una mujer que siendo miembro de la alta burguesía inglesa, pero aún así plebella, divorciada y madre de dos hijos adultos, en ese momento aún era considerada la otra, un título que todavía no se saca del todo de encima, pese a estar ocupando el trono junto a su marido, el ahora rey Carlos de Inglaterra. Menciono todas estas ridiculeces sobre títulos de toda índole para resaltar el extraño mundo en el que estamos a punto de entrar en esta editorial. En aquel lejano entonces, todo lo que el presidente del momento, Juan Manuel Santos, y su esposa Tutina de Santos hicieron junto al futuro rey, fue motivo de celebración y regocijo para la prensa colombiana. Actitud que hoy contrasta notablemente con la profunda preocupación que los ha embargado al redactar titulares para referirse a la reciente visita del hijo del rey Carlos, un hombre que pese a haber renunciado al título de su alteza real, sigue siendo visto como el príncipe Harry, ese que se casó con la actriz estadounidense Meghan Merkel, nacida en el seno de una familia humilde, de madre afrodescendiente, nacida en Ohio. Menciono todo esto para resaltar que dentro del extraño mundo que habitaremos en esta editorial, Meghan comete el pecado de ser una gran plebeya y que su marido, el príncipe Harry, es algo así como un disidente de la realeza, lo que ha significado que la prensa inglesa diga que su visita a Colombia no es real real. Y algunos colombianos, plebellísimos pero con ínfulas de nobleza, hayan abrazado esta idea como algo que tiene sentido y vale la pena utilizar para demeritar la visita lograda por la vicepresidenta Francia Márquez y su equipo. Uno diría que la idea de la irrealidad de esta realeza es tan ridícula como la realidad de la realeza, pero al comparar titulares parece que a los medios colombianos también les caló hondo la idea. Titulares para Carlos y Camila. El príncipe Carlos realiza su primera visita oficial a Colombia. El príncipe Carlos fue recibido en Colombia con camiseta de la selección de fútbol. Príncipe Carlos viajará con Santos para conocer Caño Cristales. Príncipe Carlos en Bogotá, con sombrero volteado y carril paisa. El príncipe Carlos ya tiene su guayabera. En cambio, titulares para Harry y Meghan. ¿Cuánto costó la visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Colombia? La visita, casi real, de Harry y Meghan a Colombia. Polémica por costos de la visita del príncipe Harry y su esposa. ¿Cuánto dinero se usó? El príncipe Harry y Meghan Markle sacaron los prohibidos bailando salsa en su visita a Colombia. La millonada que le costó a Colombia la visita del príncipe Harry. Y finalmente, la mala hora de Harry. Amigo cercano revela que el príncipe está ávido de atención. Viendo que en la primera visita del príncipe real, todo se redujo a sombreros y ponchos y en las fotografías predomina Tutina de Santos, la entonces primera dama como guía elegantísima en espacios llenos de oficialidad. Mientras que en los titulares del príncipe real, predomina la reflexión sobre el dinero gastado y en las fotografías predomina Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra de Colombia en espacios desprovistos de oficialidad y repletos de comunidades y costumbres afro, yo diría que la visita de este año es una visita real real y que además eso nos entrega una cantidad de lecturas del mundo que vale la pena tener en mente. Por un lado, la fuente utilizada por los medios colombianos que hablan de la costosa visita a Colombia son los tabloides británicos que gracias al documental de Netflix protagonizado por Meghan y Harry ya tenemos claro cómo funcionan, es decir, más como medios de persecución mediática que como medios de comunicación. Y por el otro lado, no sólo estamos hablando de la visita de dos personajes que tuvieron la osadía de señalar el racismo de la realeza británica y renunciar a sus títulos, sino de un importante logro de diplomacia y relaciones internacionales de la primera vicepresidenta negra de Colombia, una líder social, activista medioambiental, defensora de derechos humanos, feminista y abogada, cuyo título más notable, incluso más que el de vicepresidenta muchas veces, es el de igualada. Un insulto que Francia Márquez ha sabido transformar en un símbolo de lucha que reivindica el derecho a soñar en grande, a ocupar puestos de toma de decisiones políticas, a revertir el orden establecido y a mostrar con orgullo las luchas sociales que atraviesan la historia de la gran mayoría de los colombianos. Es por esa alergia que nuestra realeza criolla le tiene a la igualdad que buena parte de los medios colombianos no van a aplaudir su logro, porque son esos mismos medios que durante cuatro años fueron más que complacientes con el presidente que ante un noble de cuna se hizo pis encima y dijo que le manda salud es mi jefecito y que lo quiere mucho. Medios que no van a querer hablar mucho de realidades como la participación de Harry y Meghan en el foro Mujeres Afro y Poder junto a lideresas de diferentes lugares del país que pudieron intercambiar ideas con la presidenta de la fundación Open Society, Vinay Fanorgi, o la realidad de cómo esto abre las puertas a la posibilidad de alianzas para trabajar en favor de la autonomía económica de las mujeres de las regiones Pacífico y Caribe. Dos regiones que la irreal realeza colombiana nunca han querido mirar y a las que por supuesto no fue Carlos de Inglaterra, ese miembro real de la realeza, que en el 2014 estaba visitando el país mientras Francia Márquez estaba siendo desplazada forzosamente y declarada junto a sus hijos objetivo militar por parte de grupos paramilitares. La razón, su activismo por la protección de las comunidades y el medio ambiente. Ese año, cuando ya el príncipe se había ido, Francia fue una de las líderes que organizó una marcha a la que se unieron alrededor de 70 mujeres afrodescendientes y que fue conocida como la Marcha de los Turbantes. Partieron el 17 de noviembre del corregimiento de la toma en Suárez y llegaron a Bogotá el 27 de noviembre, después de recorrer alrededor de 600 kilómetros a pie, para exigirle al gobierno el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ampara los territorios ancestrales de las comunidades negras de la región y exigir el fin de la minería ilegal y la minería inconstitucional que estaba causando la contaminación del río Ovejas y el desplazamiento forzado de las comunidades. En diciembre de 2014, Francia Márquez viajó a La Habana para participar en los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC como víctima en la quinta delegación. En este proceso participó ante la mesa de los diálogos de paz con su relato sobre la forma en que el conflicto ha afectado históricamente de manera desproporcionada a las comunidades afrocolombianas y de manera específica a las mujeres negras. De modo que creo que es importante tener presente el nivel de ridiculez que abunda en las nociones de realidad y realeza que tiene nuestra realeza criolla y creo también que es importante tener presente cuál es su agenda cuando nos hablan de visitas reales y sobre todo cuando nos hablan de la realidad, porque en 10 años han cambiado demasiadas cosas dentro y fuera de Colombia, pero al parecer ellos todavía no se han dado cuenta. Esa sería la editorial de hoy, si les gusta compártanla, comenten, dejen like, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en un live en estos días. Chao.